bienvenidos de nuevo hoy vamos a empezar haciendo unas alubias unas fabas con almejas y mejillones una receta muy sencilla con cuatro elementos vamos a utilizar un aceite de langostino un sofrito tradicional unas fabas de conserva y luego unas almejas de con pesca y por supuesto el producto estrella los langostinos de con pesca para la elaboración de las fabas con almejas y langostinos vamos a utilizar un poquito de aceite de langostino que lo vamos a calentar y a continuación vamos a añadirle los langostinos pelados utilizaremos seis piezas como siempre vamos a quitar la cabeza y le vamos a quitar la cola la idea es dejar solo el langostino este langostino es un langostino monodón de acuicultura sostenible cuando el aceite está caliente añadimos las colas de langostino la rehogamos un poco en el aceite y a continuación añadimos el sofrito tradicional pimiento rojo pimiento verde cebolla y tomate una vez el langostino está medio cocinado añadimos las alubias a partir de este momento tenemos cuidado en moverlas delicadamente podemos hacerlo con una espátula de abajo hacia arriba o desde fuera con la cazuela esperamos a que hierva y una de hierve vamos a añadirle las almejas de con pesca esas almejas las tenéis disponibles por supuesto en la tienda de con pesca una de las alubias hierven las bajamos a fuego medio para que continúen hirviendo lentamente y las tenemos por espacio de unos 10 o 15 minutos pasados 15 minutos añadimos las almejas cocinamos 5 minutos más y rectificamos de sal una vez tenemos abiertas todas las almejas de con pesca el plato estará listo para comer una vez terminamos el plato las almejas están abiertas lo emplatamos fijaos que buena pinta tiene este langostino y estas almejas de con pesca un plato para el invierno muy sencillo y rápido un plato para el invierno muy sencillo y rápido